Esto es un proceso de modernización, lo que estamos haciendo es reconociendo que hoy Gigi usted ve televisión, ve este programa en un televisor, pero también lo ve en su teléfono celular. Lo que estamos haciendo es decir, mire, reconozcamos que aquí ha habido una unidad, que ya estos dos sectores que hace 20 años eran dos sectores separados, hoy en día son uno solo y tiene que ser tratado como uno solo. Entonces eso es lo que estamos haciendo, estamos reconociendo que el mundo está cambiando, que la evolución tecnológica nos llevó a un lugar donde realmente la lógica es hay un regulador para un sector que tiene un fondo.